Red Moon, niños 4, 3, 2, 1, ¡FIRE! Cu-cu fuerte, impulsa sus llamas muy veloz Su vuelo fuerte y rápido es Es el cohete Cu-cu couelente Su-cru, chups, 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 super, chups Super, 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 super Historia cubre hace el sistema solar Aquí viene el cohete, coco, cohete Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Cúpiter Serturbo, Urano y Neptuno Aquí viene el cohete, coco, cohete Super, 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 super discovers más allá del sistema solar Aquí viene el cohete, coco, cohete Recorre la galaxia y viaja más allá Y descubre estrellas en la inmensidad Aquí viene el cohete, coco, cohete 4, 3, 2, 1, fire